Música Sí ¿Qué opinas de este día? Nada, que un día para compartir con tu pareja, ¿no? Un día bonito ¿Y lo vais a acelerar? Supongo, ¿no? Sí, claro, sí ¿Qué opinas de este día tan especial? Pues un día para compartir con tu pareja y estar junto a ella De comer por ahí o algo ¿No? ¿Por qué no traes San Valentín? No, porque con mi marido San Valentín para mí era todos los días del día de la semana y del año O sea, que para mí no era nada especial Mi marido me lo decía y decía, pero si nosotros tenemos San Valentín cada día Y es verdad, gracias a Dios tiene un marido fantástico Pues nada, por una fecha que dependiendo de cada quien, pues lo hace, yo qué sé, lo hace a su manera o algo Bueno, es un día más comercial que festivo, ¿no? Pero bueno, buena oportunidad para celebrarlo entre parejas ¿Tú lo celebras? Sí, normalmente sí, de hecho este fin de semana lo celebro Pues que es muy bonito, que es un día estupendo, donde el amor fluye por todas partes Y todo el mundo tiene que estar súper contento por este día ¿Lo vas a celebrar? Sí, yo lo celebro con mis dos hijos, que son los que más quiero en este mundo Hombre, pues creo que es marketing Es marketing y que no hace falta que haya un día Es todos los días Lo demás es, bueno, pues como la semana del corte inglés o de cualquier... ¿Sueles celebrar San Valentín todos los años o...? Nunca Yo no ¿No crees en San Valentín? No ¿Qué opinas de ese día? Porque yo pienso que en realidad la gente se debe querer eso todos los días Y tiene que siempre mostrar eso cualquier día del año, no solamente un día en febrero O sea que... ¿O sea que crees que es una excusa de los comercios o...? Sí, un poquito de excusa Es poner un día de consumismo y dar ese detalle, ese regalo que a veces pues, bueno, para mí no se me significa mucho, ¿verdad?